Representante de la Cámara, pues le cambio el tema debido a que usted en el Departamento de Arauca es el que ostenta la mayor credencial del Partido Liberal colombiano. Se avecinan unas elecciones regionales. ¿Cómo avanza el proceso de inscripción por parte de algunos aspirantes a gobernación, alcaldía, consejos y asamblea, representante? Bueno, nosotros el día de ayer tuvimos un reporte, ya hay un gran número de precandidatos inscritos en los distintos consejos, junta ministral local, asamblea, alcaldías de los distintos municipios. De gobernación todavía no tenemos las prescripciones de absolutamente todavía ninguno de los precandidatos se lo ha hecho oficialmente en la inscripción en la página. Nosotros tenemos plazo, Carlos, hasta el día 31 de mayo, donde se vence el plazo para subir toda la documentación en la plataforma del Partido Liberal. Estamos haciendo la invitación a cada uno de los miembros de la colectividad, que quieran ser ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, que se postulen, que ahí está en la página web del Partido Liberal abierta para recibir toda la documentación, porque esa documentación tiene que ir también a una exhaustiva revisión, Carlos, donde a través de la ventanilla única el Partido Liberal le envía al gobierno nacional para que pasen los filtros que tienen que pasar, que no tengan los candidatos ningún problema. Por eso cuando la gente le habla a uno y le dice es que fulano tiene problemas, que tiene líos, pues eso no lo definimos nosotros, eso lo define a través de una revisión exhaustiva que hace la ventanilla única, que por disposición legal le hace a todos los candidatos previa solitud que hacen los partidos para pasar, que se haga la revisión y decir si están hábiles o no están hábiles para aspirar en las próximas elecciones. Después de esa inscripción procederemos a hacer la forma de cómo podríamos escoger los respectivos candidatos, mirando las fortalezas, los pro, también los territorios, de cómo estamos en cada uno de los territorios, si podemos tener candidatos a la alcaldía o podemos hacer alianzas. Ese es un tema que será el plato de mesa a partir del primero de junio para lograr consolidar las propuestas que tenga el Partido Liberal y las alianzas que se tengan que hacer. Ah bueno, el representante, o sea que queda claro que por el momento son puras especulaciones que dicen que X personas ya está inscrito a la gobernación, X personas, se hablan como de 4 o 5 candidatos por el Partido Liberal que se inscribieron, usted lo acaba de confirmar, entonces totalmente falso, hasta el momento no se ha escrito ninguno. No, pues hay muchas personas que tienen pretensiones que son precandidatos que nos han manifestado que quieren aspirar, pero pues de ahí a que se inscriban pues no ha pasado, no ha ocurrido, nosotros tenemos conocimiento de varios que se han hecho las respectivas reuniones, los anuncios, pero dentro de la formalidad no ha ocurrido, no ha ocurrido dentro de la formalidad ese escenario, falta pues que se den inscripción. Ya hay por ejemplo para la alcaldía de Arauca, se inscribió, tengo conocimiento que el día de esta semana se inscribió José Jesús Colina como precandidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Liberal. Y así sucesivamente vamos encontrando nosotros pues en cada uno de los municipios la posibilidad de que hayan varias personas inscritas como precandidatos a las distintas corporaciones y a los cargos ejecutivos que tiene el Partido Liberal. Entonces por ahora pues hay que esperar, se especulan muchísimas cosas, pero esos son simples rumores, siempre permanece la gente a punta de rumores y de cosas que a veces cuando se van a corroborar no son ciertas. Representante, por último, ¿esto va a cumplir la agenda en territorio o tiene que seguir trabajando en la capital del país? No, acabo de aterrizar, Carlos, vamos a cumplir la agenda por todos los municipios estos días precisamente motivando a los líderes liberales para que podamos avanzar en los temas que tienen que ver con la conformación de las respectivas listas. Entonces vamos a hacer correría por los municipios de Arauquita, Saravena, Tame, Infortul con ese propósito de lograr consolidar pues la fuerza de candidatos para motivarlos porque ya prácticamente nos quedan solamente 10 días, no, que, sí, 10, 11 días nos quedan a nosotros para culminar, 12 días me dicen acá, que nos quedan para culminar el proceso de inscripción, Carlos. Entonces, y a cumplir pues el trabajo también de campo, también de hacer algunas, hacer unas sesiones en el día de hoy, y poder reunirnos con algunas instituciones públicas durante el día de hoy para poder conseguir algunos temas de avance de algunos proyectos, por ejemplo, como el centro de convivencia que se está quedando estancado, falta algunas documentaciones del municipio para entregar, también estar muy atento a algunos temas de corporinoquias con algunas obras que se están parando, que hemos podido pues hacer las gestiones pertinentes ante el centro de gerencia en Yopal para que esas obras puedan avanzar. En el caso de la obra que ustedes tienen al frente de la sede de trabajo de ustedes también, que ya debía o debe haber empezado, o tiene que empezar esta semana, o tuvo que haber empezado esta semana a trabajarse, entonces viene uno pues a hacer también la inspección ocular y todo el trabajo de campo para poder corroborar este tipo de cosas que se están haciendo y de las gestiones que se están adelantando también, y reuniones con líderes comunales para avanzar en algunos temas puntuales que necesitamos nosotros sacar adelante. Representante de la Cámara, Germán Rosso, muchas gracias por aceptar la invitación y le deseamos mucho éxito durante su trabajo aquí en el Departamento de Arauca. Carlos, a ustedes muchas gracias, decirle a todos los araucanos que tengamos mucha prudencia, que tengamos mucho cuidado, sobre todo a los jóvenes, yo quiero enviar un mensaje aquí a los jóvenes que en los últimos días se han visto implicados en la serie de accidentes de tránsito. Yo quiero llamar la atención a los padres de familia, a la misma sociedad, a todos a tratar de cuidar la vida, preservar la vida como un elemento fundamental de existencia de cada uno de nosotros y de solidaridad entre unos con otros para tratar de ayudar y evitar tanto accidente de tránsito que ha venido ocurriendo y que cada día siento más que, de acuerdo a las estadísticas que tengo, que ha venido creciendo y sobre todo en la población juvenil. Yo creo que esto tenemos que ponerle un control de entre todos, un control social para tratar de evitar ese mayor número de accidentes que se están cobrando vida en todo el Departamento de Arauca. Cada día es triste la noticia los fines de semana que están embargando a las familias araucanas sobre la cantidad de accidentes de tránsito que se están presentando, Carlos. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad que usted me brinda para enviar ese mensaje, decirle a los araucanos que nos ayudemos, que ayudemos a controlar, que ayudemos a nuestra policía a que se eviten estos tipos de accidentes porque a veces la gente molesta cuando hay establecidos los puestos de control, pero yo creo que se hace necesario no mezclar el alcohol con la gasolina, tener cuidado y la prudencia en manejar estos vehículos que hoy están ocasionando el luto en muchas familias araucanas. Así que, el mensaje es que a cuidarnos entre todos y ayudar y a ser prudentes en el manejo de estos vehículos. Bueno, muchas gracias, representante de la Cámara Germán Roswanis, pues hablando de varios temas que tienen que ver con su agenda en la capital del país como representante de la Cámara y también, pues, logramos tocar tema político. Nos dice que solo ningún precandidato a la gobernación de Arauca se ha escrito y, pues, uno habla de acá de precandidato del Partido Liberal, que sería, que se habla de precandidatos Hernando Pozo Parales, Luz Estela Cuenza, Hernán Camacho y se habla también de Renzo Martínez, pero lo que nos acaba de decir es que ninguno se ha escrito a la gobernación de Arauca y que hay plazo hasta el 31 de mayo. Que solo a la alcaldía de Arauca se ha escrito el señor Joso Colina, él fue diputado del departamento de Arauca, que es el único que se ha escrito ante el Partido Liberal, que se habla también que Eiana Galeano sería candidata a la alcaldía de Arauca por el Partido Liberal, no se ha escrito. También el diputado actual Juan Alfredo Cuenza, que también sería candidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Liberal, tampoco se ha escrito.